Quiero compartirles que en un hecho histórico y por demás emotivo, el miércoles de esta semana, esta Fiscalía General de Justicia pudo reunir a una madre con su hija, quienes estuvieron separadas durante 27 años. Rocío fue reportada como desaparecida en 1995 y en ese entonces, a través del Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes, conocido como CAPEA, de la Procuraduría General de Justicia, se emitió un fotovolante de búsqueda. Tras la aparición de las redes sociales, el volante de búsqueda fue visto por Rocío en la página de una fundación y ella misma se reconoció en esa fotografía tomada cuando apenas tenía tres años de edad. Con toda la seriedad, con todo el profesionalismo que el caso ameritó y antes del primer acercamiento entre madre e hija por separado, a cada una de ellas les explicamos cuál sería el procedimiento de toma de muestras y se les informó del resultado de las pruebas a fin de prepararlas para el momento. El resultado fue positivo con una coincidencia genética de 99.999%. Fue entonces que ambas, acompañadas en todo momento por peritos, por médicas, por psicólogas y personal de atención a víctimas, se reencontraron nuevamente. Con una probabilidad del 99.999% de que es madre biológica, por lo tanto la maternidad se encuentra prácticamente aprobada. Será en el transcurso de los próximos días, en que derivado de las entrevistas que ambas rindan ante el Ministerio Público, que puede establecerse qué ocurrió aquel 1 de octubre de 1995 en el bosque de Chapultepec, en la entonces delegación Miguel Hidalgo, donde la pequeña fue vista por última vez.